Bueno, pues ya vamos a otros temas, cambiando radicalmente el chip. Están con nosotros Alonso Merino Lubezki y Melanie Aguilera Alfaro, quienes son alumnos de la ENESUNAM, de la Comunidad Universitaria de la UNAM aquí en León, pero además se integran a un colectivo que se llama Horizontes Interculturales. Qué bueno que nos acompañan, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar al evento al que nos vienen a invitar, platíquenme qué es Horizontes Interculturales. Bueno, pues mira, Horizontes Interculturales es una agrupación de estudiantes justo de la ENES. Todos de la misma universidad. Todos de la misma universidad, de la misma carrera, que es Desarrollo y Gestión Interculturales. Y pues la intención es, en este colectivo, trabajar a través de trabajo comunitario, hacer trabajo comunitario, de generar proyectos de intervención social y con una metodología de educación popular, pues ensamblar proyectos de trabajo con grupos distintos. Nada que ver con el tema de la universidad, ni servicios sociales, ya una gestión propia de ustedes, autogestión. Sí, ya es una gestión aparte y que la intención un poco es contribuir de alguna manera o de muchas maneras con León, con la ciudad. ¿Y en qué comunidades están trabajando? ¿Ya tienen contacto con algunas? No, en este momento todavía no hay contacto con comunidad. Bueno, nos estamos integrando a Barrio Arriba, a la comunidad, específicamente en el Refugio del Barrio, donde estamos ensamblando nuestro espacio de trabajo. Y la intención es empezar a tener un impacto con el mismo Barrio Arriba, pues a través de dar proyectos y cursos y, pues sí, formativos para la gente ahí mismo. ¿Este sería uno de sus primeros eventos, agrietando la metrópoli? Sí, es nuestro primer evento. Con esto queremos comenzar a abrirnos camino. Y, pues, es como una inauguración, pues, de lo que viene siendo el... Un título provocador o una identificación provocadora. ¿Por qué van a agrietar esta ciudad? Bueno, eh... Que ya está muy agrietada, por cierto. Con muchos guaches. Bueno, pues sí, el agrietar es como... Lo vemos un poco como el... Vivimos en ciudades en donde ya están como ciertas estructuras, ¿no? Ya dadas, este... Y buscamos el... Este... Pues el verbo, ¿no? De la agrietar, como encontrar nuevas formas de resurgir la ciudad, ¿no? Y más que nada de encontrar nuevas formas de organizarnos en donde, pues, hagamos una crítica a las problemáticas que como ciudadanas y ciudadanos, este... Pues nos enfrentamos todos los días. Entonces, esta idea de la agrietar es encontrar... No, termina, termina, pero eso me ocurrió. Sí, pero sí, pero... La gente ya está muy enojada con muchas cosas, ya es muy crítica, pero a veces nada más se queda en el puro enojo y no trasciende más allá. O sea, ¿qué propondrían ustedes para que, bueno, pues, esta participación diera algún tipo de fruto, de resultado, aunque fuera a cobrar más conciencia, ¿no? Pues, bueno, un poco la intención durante este evento es que, pues, específicamente se va a dividir, por ejemplo, en conversatorios, en mesas de trabajo y actividades diversas. Un poco la propuesta es primero articularnos. O sea, así como ha habido otras iniciativas en la ciudad para articular distintos movimientos sociales, la intención de este agrietando la metrópoli es justamente articularnos de nuevo, encontrarnos un espacio de reflexión colectiva y donde puedan de ahí surgir, hay propuestas de generar una agenda ciudadana, por ejemplo, por parte de Reda Lebrije, mesas de trabajo que tiene la finalidad... ¿Trabajan con Reda Lebrije de Gabriela? Van a tener una participación acá en el evento. Sí, con este evento buscamos, pues, encontrarnos distintas iniciativas, distintas colectivas, distintos colectivos, y que nos platiquen y nos compartan un poco desde su trabajo, sus experiencias, pues, las formas en que ellos han venido trazándose el camino y resistiendo un poco, ¿no? Haciendo como una oposición a todas las formas ya determinadas. Entonces, viene siendo el evento y en esta, pues, tenor vamos a estar trabajando en este... ¿Un solo día, en una sola fecha llevan a cabo esto? Sí. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el sábado 10 de junio, o sea, ya este sábado. Este sábado. Y un poco, pues, lo pensó... En este espacio de barrio arriba. Sí, en el refugio del barrio. ¿Qué está? ¿Dónde? En la calle... 27 de septiembre. 27 de septiembre. Sí. ¿El número? El número 517. 517. Sí, 517. ¿Y un espacio para cuántas personas hay, más o menos? ¿Qué esperan que asista? ¿Cómo han estado convocando? Pues, estamos convocando a través de redes sociales, lo que viene siendo Facebook. Ahí con los vecinos, ¿no? Instagram. Con los vecinos todavía... Bueno, andamos un poco viendo esas formas, pero, pues, justamente como vamos a hacer como trabajo colaborativo con estas otras colectivas y colectivos... Alguien más, además de Red Alebrije. Ah, sí, está... Además de Red Alebrije va a estar la colectiva de mujeres en contra de las violencias machistas. Va a estar también Ciudad de Todos, Mitote Popular, Semillero Social y también personas. Ah, y La Otra León, que son las grandes a la sexta y que van a tener un conversatorio en torno a la propuesta del Congreso Nacional Indígena. Muy bien, entonces... Entonces, el sábado 10 de junio, ¿de a qué hora se empiezan? A partir de las 3. Ya en la tarde. De la tarde, a las 3 de la tarde. Muy bien. Mesas de trabajo, o sea, mesas de, como se lo llaman, conversatorios, de intercambio de ideas, primeramente. ¿Qué objetivo habría en estas primeras jornadas? ¿Articular una agenda? ¿Qué esperan como resultado? Pues, esperamos como resultado, antes que nada, conocernos, ¿no? Porque muchas veces, bueno, hemos visto cómo en la ciudad, pues, existen varios grupos, organizaciones, que estamos como trabajando desde nuestra trinchera, ¿no? Entonces, el objetivo, dentro de los objetivos de este encuentro, lo vemos así. El evento lo vemos como un encuentro en donde nos sentamos y reflexionamos ante todas las problemáticas que vivimos en la ciudad, como es la violencia de género, el acoso callejero, la desigualdad social, un poco el deterioro ambiental. ¿Cómo nos vamos? Mucho. Muchísimo. Entonces, pues, sí, justamente hacer reflexiones a partir de, va a haber talleres, va a haber mesas de trabajo, conversatorios, charlas. Y sí planeamos hacer como un, al final del encuentro, hacer un, pues, un documento en donde podamos, este, pues, dibujar un poco de las reflexiones que se tomaron durante el evento. ¿Plantean alguna interacción con las autoridades? ¿Que de aquí deriva algún tipo de diálogo? ¿Solo es organización ciudadana? Totalmente. Pero al final del día siempre hay que ir a tocar puertas porque ellos tienen el presupuesto público. Sí, bueno, pero en este momento sí nos planteamos que es completamente una organización autónoma, exclusivamente ciudadana, y que, pues, bueno, que primero tenemos nosotros como ciudadanos que agruparnos, encontrarnos, saber lo que hacemos, y después poder generar una propuesta ya más concreta de todas las vertientes. ¿Harán otro tipo de cuestiones con horizontes interculturales? ¿Tienen más temas además de esto? Pues sí, ahorita, este, tenemos en mente comenzar a hacer talleres, este, a comenzar a generar cursos en donde se profundice un poco más sobre estas temáticas. Este, también tenemos planeado hacer varios proyectos, este, uno de ellos está en proceso, este, hemos pensado o planeado hacer un documental sobre las parteras tradicionales aquí en León. Entonces, pues, estamos trabajando en esa, pues, en esas líneas. Me da gusto porque la sentíamos un poco ajena todavía a León, allá en su mundo, en las afueras de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, ya hay ideas de integrarse más. Y también siguiendo un poco la línea, articulando todo esto que comenta Melani, y también la parte de defensa del territorio dentro de la ciudad, ¿no? Que, pues, conocemos muchas propuestas que existen a nivel nacional de defensa del territorio, de los recursos y de los espacios. Y en León sentimos que sí hay esas iniciativas y están ahí latentes y ya tienen tiempo trabajando. Y un poco sumarnos a contribuir a toda esta defensa del espacio público y de cómo habitamos la ciudad y todas las problemáticas que abarcan la vida urbana. Muy bien. Bueno, pues, ¿alguna página donde la gente pueda obtener más información o algún Face? Sí. En nuestro Facebook estamos como Horizontes Interculturales. Y ahí vienen todos los carteles de la información específica de cada evento. Este, cabe mencionar que van a ser algún, o sea, los trabajos van a ser simultáneos. Es decir, va a haber mesas de trabajo, conversatorios simultáneos. Entonces, sí es importante que revisen. Ahí también está nuestro programa general. ¿A qué se quieren sumar? Exactamente. Y estamos en Facebook como Horizontes Interculturales y también por Instagram y Twitter también. Horizontes Interculturales, así es, ¿o León? ¿Nada que lo...? No. No hay ningún nombre que les compita en la red que luego todo se complica. Bueno, pues, muchísimas gracias a los dos. Mucho éxito este sábado. Y luego nos platican qué resultó de esto y qué sigue, ¿no? Claro que sí. Claro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Salos Agave Arreola de Alebrije, Roda Alebrije, Alonso Marino y Melani Aguilera, integrantes de este colectivo de la ENES UNAM, de estudiantes de la ENES UNAM Horizontes Interculturales. Vamos a platicar en un momento más con la diputada Yulma Rocha Aguilar del Partido Revolucionario Institucional.